Acá estamos, tenemos invitados, hoy comienza un ciclo que ya lo viene repitiendo año a año de lo que es la iniciación o curso a lo que es la pesca con mosca, pero yo simplemente te puedo decir eso y yo tengo invitados, voy a decir que se presenten y que me digan que se tiene pensado para a partir de las 14 horas el lugar, ya hubo una inscripción previa, pero le estamos dando la bienvenida y le decimos muy buen sábado. Bueno, muy buen sábado a vos y a toda la audiencia. Sí, nosotros todos los años para esta época organizamos un curso de iniciación a la pesca con mosca. Iniciación durará tres sábados, se pueden enganchar en cualquier momento. Y es una base, para que uno tenga una idea de lo que es la pesca con mosca, que no es nada difícil, pero es todo totalmente distinto a cualquier otra pesca. Sí, totalmente. En cuanto a equipos y demás. Sí, sí, yo te voy a ser sincero, he estado con gente que pesca y pesca muy bien, con técnicas a mi falta de conocimiento, viéndolas muy estéticas. Nunca entré en esta modalidad, he pescado cualquier cosa, cualquier invento, desde mojarritas, pescaditos de concurso invisibles de un centímetro, hasta bichos que me ha dado el mar y el agua dulce enormes. La verdad está bárbaro. Una modalidad que creo que como profe de escuelas de pesca, o que trato de enseñar la mayoría de las modalidades, debe ser una experiencia que es mucho más personal, si realmente entra esto de que pica, de que prende, y que creo que se puede llevar el conocimiento adquirido a poder lograr el elemento que sería la ninfa o la mosca para poder pescar en cada espejo, cada ambiente, a raíz de tener esto, de la iniciación, como cualquier puntapié de algo, ¿no? Sí, vos al pescar con mosca lo que estás imitando en la mosca es lo que el pez come. Por supuesto que hay ámbitos más fáciles, como aguas muy claras y demás, y peces más fáciles, pescar con mosca, que son todos aquellos que son netamente depredadores. Pero eso no quita que vos puedas pescar cualquier especie. Nosotros los que pescamos con mosca, hacemos toda otra pesca, no, no es que llegás directo a la pesca con mosca, pescamos como dijiste, moscarrita en el mar, en los canales, en la laguna, y llegás a la pesca con mosca. Tenemos una limitación muy grande que es la distancia que podés lograr, ya que el equipo es muy sutil y lográs una distancia de 15, 20, 25 metros, que entonces eso te complica para algunas cosas. Pero después no hay límite, vos podés pescar. Nosotros en la zona pescamos muchas especies. Por supuesto que el curso va a estar orientado y más, sobre todo en técnicas, porque es la que más técnicas por ahí permite, y de la que más documentación hay es hacia la trucha. Pero eso no quiere decir que acá no pesquemos desde Vientudos, Tararira, Pejerrey, Carpa, hemos sacado lenguados en los canales de La Valle, Corvinita, cualquier especie. El mar en esta zona es una limitación porque no tenemos accidente geográfico. Que te dejen como alguna parte quizás de la albúfera que podría ser mucho más el lugar, ¿no?, para poder probar con esta modalidad. Claro, porque vos tenés pescado, sobre todo en la zona de piedras y demás, comiendo muy cerca. Entonces poder lograr esa distancia, que acá se complica. Sí, 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 obvio. Pero bueno, está buenísimo. Esto es 4, 11 y 18, ¿no? Son tres fines de semana, a partir de las dos, más o menos, nosotros lo programamos hasta las 5 de la tarde, previendo que hay gente que por ahí tiene comercio o algo y es favorable. Sí, se complica a veces. El curso consiste en, primero, un conocimiento del equipo, de lo que es el equipo pescada con mosca, las características, las distintas cualidades que tiene cada equipo, lanzamiento, que vamos a ver los tres días, los tres días le vamos a dedicar una hora de movida al tema lanzamiento, que es un tema en sí, porque es totalmente distinto a todo. Después vamos a ver atado de mosca, entre los tres días vamos a ver dos. No te defino qué día, porque también depende del tiempo, ¿viste? Yo digo, tres días de lanzamiento, si te llueve, tenemos para hacer... Obviamente, el día que llueve, hacer todo lo que sea práctico, de mano, de atado, ¿no? De atado y de ver videos con distintas técnicas. Pesca con streamer, pesca con mosca seca, pesca con ninfa aguas arriba, y pesca a la modalidad checa, que ahora está muy de moda. Y esas son técnicas, sobre todo, a desarrollar en ríos que tengan correntada. Sí, sí, con movimiento. Sí, con movimiento. Y que en la zona no tenemos. Y enfocado a la trucha. Pero bueno, ahora, pasando estos dos meses, ya se activan muchas especies, que son como la tararira, la carpa... ...sumamente combativas y de atacar. Este año, incluso el Pejerrey en la Laguna se ha dado muy bien. Han ido socios de nuestra institución, y han completado la cuota rápidamente, con mosca, exclusivamente con mosca. Qué lindo, qué lindo. Hay que llegar a hacer eso. Sí, yo... ¿Cómo le va? Los saludé recién en la previa, los vuelvo a saludar. Yo tengo... Estuve investigando un poquito por internet, porque sabía que venían, y digo, bueno, a ver, asesoré un poquito más de la variedad, o la variación, y qué particularidades tiene, ¿no? Y lo que dije, la mayoría de la pesca con mosca es con devolución, ¿puede ser? Sí. Es prácticamente toda con devolución. Sobre todo lo que más está reglamentado, también es una cuestión de... en sí mismo de que el pescador con mosca trata de mantener los ambientes, las especies y demás, y devuelve. Pero, por ejemplo, la trucha en el sur, es prácticamente todos los ambientes de evolución obligatoria. Sacando algunos lagos, los ríos son todos de evolución obligatoria. Y otra particularidad que vi, que usted me lo va a saber confirmar ahora, es la especificidad de la mosca, ¿no? Porque muchas veces... Va, muchas veces. He visto algunas variaciones de lo que se busca simular de alguna forma. Por ejemplo, la larva de una mosca específica que crece en determinado lugar y que se ve así en ese horario de la tarde por cómo le da el sol. Es muy específico eso. Obvio. Sí, sí. ¿Existen esos niveles de especificidad? Existen esos niveles. El tema es imitar lo que la trucha, bueno, lo que el pez come. Fundamentalmente es eso. Hay peces que comen alevino o, digamos, cría de otros peces. Sí, sí. Son cazadores. Son cazadores. Entonces vos tenés que imitar esos ejemplares con plumas, pelos, sintéticos, distintos materiales, el movimiento, el color, el tamaño y darle a través de la caña y la línea el movimiento que haría ese pez. O sea, si vos estás imitando un alevino, le tenés que dar vida al alevino. Gracias. 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 Gracias.